Hoy he decidido escribir una canción Mirando el futuro que será de mi Ecuador Enciendo la televisión y todo es corrupción La culpa es de Correa, ya que cansado estoy Ya han pasado tres años y todo es préstamo Ya que al FMI ya no se endeudó Que ya no hay dinero para la educación La culpa es de Correa, ya que cansado estoy Miro los hospitales y todo es corrupción La mascarilla, la funda, todo incrementó Los grandes funcionarios haciendo el billetón Llevándose el dinero fuera del Ecuador El gobierno se ha convertido en nuestro enemigo Creándose las leyes a favor de los millonarios El pueblo acaba el diario a ganarse el pan de Dios Sin importar el peligro, una posible transmisión Un virus mortal que trae la ira de Dios Un castigo divino, ten compasión señor Salgo a la calle y veo miedo y dolor Ecuador está de luto, hay mucha gente que murió Oiga Lenín Moreno, renuncie por favor De toda su vasofia, el pueblo se cansó Y los Illuminatis, el nuevo orden mundial Cargar un chido en tu mano será algo normal Todo es una diabólica conspiración mundial Que al final y al cabo el mundo aceptará Con esto me despido, dango gracias a Dios Llevando el sentimiento del pueblo ecuatoriano Esta música refleja el sentimiento del pueblo ecuatoriano Que se larguen todos, pero ya Ya Ya